El Dios que tengo yo Siempre ha existido Nunca ha cambiado El Dios que tengo yo El Dios que tengo yo Sana y libertad A lo temido El Dios que tengo yo Dios de Abraham Dios de Isaac Él es el Dios de Israel El Dios que tengo yo Es grande en misericordia Lento para la vida Pero también es Juego consumido El Dios que tengo yo Es mi amigo, es mi padre Nunca abandona Él nunca me se ampara Aunque inquietro soy El Dios que tengo yo Es invisible Es intocable Y habita en mi interior El Dios que tengo yo Envía a su Hijo Para salvarme Y ahora libre soy Dios que tengo yo Dios de Isaac Él es el Dios de Israel Él es el Dios de Israel El Dios que tengo yo Es grande en misericordia Lento para la vida Pero también es Juego consumidor El Dios que tengo yo, es mi amigo, es mi padre Nunca abandona, Él nunca desampara, aunque en fin yo soy El Dios que tengo yo, es grande en misericordia Lento para la vida, pero también es prueba de un subidor El Dios que tengo yo, es mi amigo, es mi padre Nunca abandona, Él nunca desampara, aunque en fin yo soy Nunca me abandonará, Él siempre permanecerá Su gloria llena este lugar, es ese Dios que tengo yo Nunca me abandonará, Él siempre permanecerá Su gloria llena este lugar, es ese Dios que tengo yo El Dios que tengo yo, está conmigo A pesar de mis errores, no hay otro como Él Si es el Dios que tengo yo, es el Dios que tengo yo Es grande en misericordia, lento para la ira, pero también es juego consumidor El Dios que tengo yo, es mi amigo, es mi padre Nunca abandona, Él nunca desampara, aunque en fin yo soy El Dios que tengo yo, es mi amigo, 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 es mi amigo